Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la línea podrás ver información totalmente gratuita acerca de aspectos de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado de la cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumina. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes mediante chat, skype, email o a través del teléfono 958 050 200 e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.